Lo que nosotros estamos dando en nuestra facultad son una serie de charlas, no es una capacitación. Son una serie de charlas informativas, diría yo, acerca de lo que es el protocolo que nosotros tenemos en intervención en situaciones de violencia y o discriminación por cuestiones de género, que viene de la mano de la ley Micaela, pero no es una capacitación, porque no sería serio de mi parte decir que es una capacitación, porque son charlas informativas que estamos dando en el ámbito de los consejos departamentales de nuestros departamentos, que nosotros tenemos ocho. Y la idea es, digamos, abrir el juego para capacitaciones. Estamos viendo el interés que hay en los departamentos, que de hecho sea de paso de los cinco que ya visitamos, cuatro manifestaron la necesidad de una capacitación. Estas charlas que nosotros estamos dando junto a Gastón Silingo, que es mi compañero en el área desde la facultad, duran 15 o 20 minutos estas charlas. Y bueno, les comentamos un poco a los consejeros de cada departamento acerca de lo que es la ley Micaela, el protocolo de intervención que tenemos en nuestra universidad. Y bueno, nos han manifestado esto de profundizar en cuanto a los conocimientos, sobre todo el protocolo, porque es una herramienta que nosotros tenemos que es válida, que dicho sea de paso, está en revisión en el seno del área, porque hay que hacer algunos ajustes. Y bueno, estamos, digamos, sentándonos a charlar acerca de estos temas que la verdad que nos preocupan y bastante, y como que poner en la agenda estos temas para poder sentarnos y, bueno, sí capacitarnos, pero ya mediante un taller, con una jornada más extendida y además no estos 15 o 20 minutos que nosotros estamos pasando por los departamentos. Tal vez la confusión ha sido porque este fin de semana, jueves y viernes, los compañeros de AGD han dado una capacitación, sí, ya más profunda. Eso sí, una capacitación. No lo que estamos haciendo con Gastón en este momento, son charlas informativas. Y en esta necesidad de profundizar el tratamiento de estos temas, ¿qué cuestiones plantean las personas que participaron de estos talleres? ¿De las charlas? Bueno, esta necesidad de saber un poco más a dónde recurrir cuando se da una situación, determinar qué es violencia, qué no lo es violencia, qué tipos de violencia hay, qué es lo que determina la ley Micaela y en sí qué determina también nuestro protocolo, porque dentro del protocolo nuestro también está, digamos, la reglamentación de que cada unidad académica tenga una comisión que articule con el área, que en este momento nosotros desde la facultad no tenemos esa comisión, entonces también es generar esa motivación para que la gente se sume a formar parte de la comisión de género en la facultad. Esa es también un poco la idea de nuestras visitas, de nuestras charlas en los departamentos. Por último, Emma, entonces faltan algunos departamentos para realizar estas charlas. Sí, sí, falta el departamento de geología, el departamento de naturales, que vamos a tener ahora el jueves, el encuentro con ellos, y el departamento de computación. Pero bueno, ya estamos ahí afinando la agenda para tener el encuentro con ellos.